Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, venimos buscando el ganado lechero, ganado bueno, ganado bonito, en buenas condiciones, aquí estamos esta vez, aquí en Jokoro Murazán, verdad, como siempre acostumbramos a hacerles, a llevarles todo lo bueno, miren, chulo, chulo el toro que tiene, tiene 11 días de nacido, es hijo de un toro guir, miren, pero como prevaleció la, sí, sí, lechero, este sí, para dejarlo para, 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 a la una de la tarde que se lo aparté, pero como se está desarrollado, bien desarrollado, bien chulo, ahí está, miren, ese bonito toro que estamos en este momento, ahí mostrándoles a ustedes, ahí están, en los ordeños, verdad, tempranito, verdad, los, 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 como se llama, donde ella, donde ella graba el teléfono, la leyenda, el chamaco, el 1, le van 4, están afuera, están afuera, hola, esa que está ahí, hola, frontinita, ok, sí, porque me dijo que él quería las 7, pero el hermano dijo que dale a la lengua, todavía está hinchada, verdad, quedó dormida, ya la, no, como lo, como lo tenemos, es mentira, solo con esa, bueno, buen tal guate tiene, ¿no vino Juanito? lo vino y lo tiene castigado, lo tiene, a la mano de la señora, híjole, por andar saliendo del club, por andarle gritando, ah, llegó un mareado, llegó un mareado, el viento en la moto, ah, el viento en la moto, quizás no llevaba el casco bien puesto, igual, aquel día, que se cayó, como tres veces, en un ratito, se subía la moto, y volvía a caerlo, ahí sí, lo ha puesto a recoger leña, y todo tiene salida, está chulo el toro chulo si el color este va a ser más oscuro si tiene miedo al teléfono le tiene miedo mira como le dan la comida que la comida que se comen ahí está ahí está la comida con la que se alimenta para que tiene chilo tiene zacate molido y concentrado 23% lechero verdad para que pues así ya ahí está el torito que tiene se lo quitan hasta en la tarde verdad para que para que que tendrá 16 botellas o tiene más unas 15-16 botellas verdad dio más ayer a la raya quizás le quitaste más tarde el chivito porque la deja ¿cuánto sería el precio de esta Alfredo? ¿cuánto sería el precio de ella? 17 bueno mi gente ahí está el precio 17 pesos es el precio de ella verdad así vamos a estar llevándoles a ustedes lo mejor como siempre ayuden a compartir el video a suscribirse al canal a dejar déjenos un like verdad para que pueda hacer más viral el video activen la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material para ustedes bendiciones y que Dios los bendiga